Consumos audiovisuales, las nuevas tipologías de usuarios. Existen innumerables calificativos para referirse a las generaciones de consumidores dependiendo de momentos claves en la historia. La generación interbellum, la generación grandiosa, la generación silenciosa, los baby boomers, la generación Jones, las generaciones X, Y o Z y más recientemente los millennials. Son algunos de los términos que se han empleado para agrupar a los consumidores y facilitar el análisis e interpretación de sus patrones de uso y apropiación de productos y servicios. En este programa discutiremos sobre cuáles son las características sociodemográficas que definen a los consumidores de contenidos audiovisuales.